Sí, es muy oscura. Es que la historia es muy oscura. Pero no sientes que están explotando al personaje de una mala manera, o sea, como para atraer el morbo de las personas. No, no, es una historia terrible, una historia terrible de amor, de... Y que muestra muchas aristas de un problema, o sea, él tiene muchos más problemas que la subida de peso. Claro, o sea, la subida de peso es resultado y consecuencia de una depresión y un dolor brutal. Y Brendan Fraser, increíble, ¿verdad? No, no, o sea, increíble. Lo que yo platicaba con algunos amigos, me decían, es que no hubieran podido contratar a alguien que tuviera ese problema porque simplemente no les hubieran asegurado al actor.